Porque sabemos que hay mucho que aprender, en el Machetazo tenemos mucho que regalar. Vuelve la caja regalona donde al comprar 50 o más de mercancía escolar, podrás ganar de forma instantánea el total de tu compra. Además, laptops, tablets, celulares, mochilas e impresoras. En el Machetazo tenemos mucho para regresar a la escuela con todo. En el Machetazo va contigo siempre. Válido del 1 al 20 de marzo de 2023. Aprobado por la JCJ, resolución número MEFREF 2023-413.